Bienvenidos a Telenite en este viernes. El Gobierno está dispuesto a acelerar al máximo los trámites para que el auditorio de la Diputación sea una realidad cuanto antes. Tan solo una semana después de haber hablado con el presidente provincial, hoy el Gobierno ha iniciado ya los trámites para ceder el antiguo solar del Jaitón a la Diputación para que se construya allí el auditorio provincial en Carrús. Los agentes del Acuario Civil de Elche incautan más de 7.300 pares de calzado deportivo que eran falsificados en tres almacenes de Carrús y están siendo investigados dos hombres y una mujer de nacionalidad china por un delito contra la propiedad industrial. Con motivo del Día Europeo de la Igualdad Salarial, Comisiones Ruedas y UGT apuntan que la brecha entre hombres y mujeres se ha reducido en los últimos años, pero lamentan que haya sido por la crisis y no por medidas para corregir las desigualdades. El Elche juega este domingo a las seis en Lugo contra otro rival directo en la lucha por la permanencia. Pacheta se ha llevado 20 jugadores y hará dos descartes antes del partido. En defensa, Neyder Lozano es la principal novedad en la convocatoria. El Ayuntamiento quiere acelerar al máximo la cesión del solar del Highton a la Diputación y hoy mismo la Junta de Gobierno ha ordenado a los técnicos que inicien los trámites. Aseguran que Carrús es la ubicación idónea para el auditorio y que no hay que actuar por intereses partidistas en esta inversión. El Gobierno local ha aprobado la cesión del solar de Highton a la Diputación. Tan solo una semana después de la reunión entre el alcalde y el presidente provincial, la Junta de Gobierno ha ordenado a los técnicos de patrimonio que inicie los trámites. La portavoz del Gobierno asegura que Carrús es la ubicación idónea para este proyecto y que no han recibido ninguna llamada de la Diputación diciendo que cambien ese solar por otro. El presidente le dijo, cédeme terrenos y en el momento que nos cedáis terrenos empezamos a trabajar el tema y es lo que estamos haciendo. Si se dan cuenta, lo que hemos encargado es que hagan esos trámites para la cesión y próximamente traeremos a la Junta de Gobierno la propia cesión de la parcela. Y si otros grupos políticos pretenden llevar este auditorio a otra ubicación, entiendo que es una cuestión puramente de ese propio partido político. Nosotros como equipo de gobierno, como gobierno, presentamos lo que nosotros consideramos como gobierno, no como partidos propios, sino como gobierno de la ciudad, que entiendo que somos los responsables de este tipo de cosas, no un partido político, por muy que sea de la mismo partido que el de la Diputación. Al final hablamos de instituciones. Por otra parte, los 3 millones de euros de los fondos EDUSI que estaban previstos para construir un centro sociocultural en Carrús, el gobierno no tiene claro en qué lo reinvertirá, aunque aseguran que será para mejorar el barrio. Bueno, no es la única tramitación a la que hoy el gobierno ha dado luz verde. En el Parque Empresarial se ha autorizado el inicio de las obras del primer bloque de lo que será el Campus Tecnológico. La Junta de Gobierno, en su reunión de este viernes, ha dado luz verde a la primera construcción del Campus Tecnológico del Parque Empresarial. Se trata de un edificio de 3.000 metros cuadrados divididos en cinco plantas más dos de aparcamiento sobre una parcela de 625 metros junto a la avenida del Calzado. El presupuesto inicial es de 2,25 millones de euros y el plazo previsto es de 16 meses. La portavoz del gobierno asegura que con la decisión de hoy se demuestra el compromiso del ayuntamiento con este proyecto, que no se queda en meros anuncios. Esto es importante porque, como pueden comprobar, no se trata de anuncios de que hacemos cosas, sino que además son hechos, como pueden comprobar, y la idea es que se licite en cuestión de poco tiempo por parte de Pymesa y eso significa que esto va a buen ritmo. Para nosotros, para el equipo de gobierno, es bastante importante este punto porque se trata de una apuesta, de un proyecto que va a dinamizar a las empresas con base tecnológica en el Elchil Parque Empresarial. La semana que viene se aprobará otra licencia de obra para el segundo edificio del Campus Tecnológico. Bueno, como ya lo saben, esta semana la administración local ha funcionado a medio gas por ese fallo informático que dejó sin ordenadores a los funcionarios. De hecho, la OMAC no pudo abrir hasta ayer, por lo que el gobierno ha decidido declarar esta semana como inhábil a efectos administrativos. De esa forma, se amplían todos los plazos una semana más para que los ciudadanos y empresas que tenían que presentar por registro alguna documentación puedan acudir ahora a la OMAC. Lo que hemos hecho, por explicarlo de alguna manera más sencilla, es como si esta semana hubiera sido inhábil. Por lo tanto, ampliamos los plazos de presentación de documentación que cualquier ciudadano o cualquier persona o incluso efectos internos tenga que haber pasado, sobre todo plazos en vigor no vencidos. Entonces, lo que se hace es ampliar cinco días los plazos de presentación de dicha documentación a raíz de esta avería. El coordinador de la campaña electoral del Partido Popular, Sergio Rodríguez, ha anunciado que los servicios jurídicos de su partido estudian emprender acciones legales contra el PSOE por haber utilizado, aseguran, correos personales de funcionarios del Ayuntamiento para invitarles a un acto político. Y desde el Partido Popular ya estamos estudiando los servicios jurídicos del Partido Popular, de la Comunidad Valenciana, está estudiando los hechos que ha realizado el Partido Socialista para interponer las acciones legales pertinentes contra el PSOE por el uso de los correos electrónicos de diferentes funcionarias del Ayuntamiento de Elche. Durante un día han dado tres versiones, que ha sido un error a la hora de preparar el envío, la segunda versión que no tienen acceso, incluso anoche decían que son personas que se han puesto en contacto con el PSOE para recibir toda la información. La portavoz socialista, Patricia Macías, ha señalado que se han pedido disculpas por lo que consideran un error. Y de hecho se ha pedido disculpas por lo mismo, o sea que no ha habido ningún tipo de intencionalidad de ningún tipo. Y esto que quede claro también al Partido Popular, que parece que quiere sacar de contexto algo que puede ser normal a la hora de hacer un envío rápido, que se te cuelen algunas... Porque ya le digo que no se ha enviado a la dirección o al directorio de correos de los funcionarios, sino ha sido puntual a dos o tres que estaban en la base de datos. La plataforma de afectados por las hipotecas de Elche y Crevillén ha vuelto a concentrarse esta mañana en la Plaza de Vais. Todo para exigir al Ayuntamiento que empadrone a los que ocupan viviendas que están en manos de los bancos. La plataforma de afectados por las hipotecas se ha concentrado ante el Ayuntamiento para exigir el empadronamiento de aquellos que están ocupando viviendas de bancos y no de particulares. La portavoz de la plataforma, Paula Moyá, critica que se estén desempadronando a los más vulnerables. Nosotros ayudamos e intentamos ayudar a las personas que están de ocupación pero en viviendas de bancos. Nunca en viviendas particulares. Yo no sé si es porque les da mala imagen empadronar a esa gente. Realmente yo creo que tiene más bien tema político de cara a la gente, de cara a los votos o algo de eso, más que otra cosa. Porque es que no encontramos otra solución. Y ya te digo, cuando hay una ley que especifica que tienen la obligación de empadronar a las personas, inclusive en un banco. Han presentado un documento a la OMAC para reclamar el empadronamiento por ser un trámite esencial para tener derecho a los servicios básicos. En el documento se aportan datos oficiales del libro blanco de la vivienda donde se expone que en Elche hay entre 8.000 y 12.000 hogares que dedican al menos el 40% de sus ingresos a pagar los gastos de la vivienda. A más de 9.000 hogares les quedan menos de 300 euros para pasar el mes. Estiman que 2.500 carecen de vivienda y que las medidas del ayuntamiento solo han llegado a un 3% de esas familias. Y bueno, vamos a hablar ya de las terrazas porque la semana que viene el concejal de aperturas, Carlos Sánchez, se va a reunir con el sector hostilero que está afectado por esa sentencia del Tribunal Supremo de prohibir las mesas y sillas pegadas a las fachadas para no obstaculizar el paso de los invidentes. La portavoz del gobierno ha explicado que también se van a reunir con responsables de la ONCE para estudiar qué medidas llevar a cabo, aunque ha anunciado que en ningún momento se van a retirar las terrazas, solo se van a reubicar para cumplir con la sentencia del Supremo. Nosotros lo que vamos a hacer es, el concejal de aperturas, el próximo martes va a tener una reunión con el sector hostelero, de servicios, incluso con la ONCE, para tratar de ver estos puntos y hacerlos de forma totalmente consensuada con todos los organismos implicados. Por tanto, nosotros lo único que queremos enviar es un mensaje de tranquilidad al sector hostelero que no se va a quitar ninguna terraza. Bueno, más asuntos. Hoy es el Día Internacional de la Igualdad Salarial. Según los datos del INE, la brecha en España es del 22%, es decir, las mujeres cobran unos 5.800 euros anuales menos de media, por lo que tendrían que trabajar unos 82 días más al año para igualar su salario al de los hombres. Los sindicatos, comisiones obreras y UGT han denunciado la brecha salarial de género y achacan esta desigualdad a la segregación por sexos en los puestos de trabajo. Las mujeres ocupan sectores peor retribuidos, como el servicio y a tiempo parcial, y por los complementos y pluses salariales, sobre todo por la antigüedad, dado que las mujeres han entrado después del mercado laboral. La brecha salarial es más agresiva en edades superiores a los 55 años y menor entre los 19 y los 35 años. Para erradicar esta problemática, los sindicatos creen esencial que las empresas instauren planes de igualdad salarial, así como la puesta en marcha de políticas que cambien la situación. Es necesario que se implanten planes de igualdad en las empresas porque es a través de la negociación colectiva donde podemos conseguir disminuir esa brecha salarial. En planes de igualdad y planes de igualdad salarial reales que se conviertan en una efectividad. Y, por tanto, para nosotros es un factor clave la negociación colectiva y el impulso de planes de igualdad en empresas. Hoy la normativa recoge mayores de 250 trabajadores y para nosotros sería muy importante bajar esa cifra para ir rasgando esa diferencia salarial que tienen hombres y mujeres. Necesitamos una ley de igualdad más efectiva y un marco normativo exhaustivo que elimine la desigualdad salarial que soportan las mujeres. Para reivindicar la igualdad de género no solo salarial, sino en todos los ámbitos, ambos sindicatos han organizado en el Día Internacional de la Mujer una huelga general y paros mínimos de dos horas para hombres y mujeres. También se han unido a la manifestación del 8M que organiza la Coordinadora de la Mujer. Donde tengamos capacidad para movilizar a la gente como sindicatos organizados que movilizamos a los trabajadores y trabajadoras, allí haremos concentraciones y luego apoyaremos evidentemente todas las concentraciones y manifestaciones que hayan por la tarde en los pueblos de alrededor y donde se haga cualquier tipo de manifestación en conjunto con el movimiento feminista del cual formamos parte, pues allí estaremos los sindicatos. La manifestación del 8M partirá a las 7 de la tarde desde la Plaza de la Paradora. Ciudadanos llevará al pleno del lunes una moción para exigir a la Consellería de Sanidad que aplique los protocolos necesarios para evitar que las urgencias se saturen como ocurre todos los años por una epidemia de gripe. Por otro lado, Podemos ha criticado que no se hayan iniciado las obras de la segunda fase del polideportivo de los palmerales. Ciudadanos en el pleno del lunes llevará una moción para reclamar a Sanidad que aplique medidas preventivas y más personal en los centros de salud y hospitales para afrontar epidemias gripales. Según el portavoz adjunto de Ciudadanos, Juan Antonio Sempere, la Consellería es incapaz de erradicar un problema que se repite cada año y causa la saturación de los servicios sanitarios. Denuncia que en los últimos meses los pacientes han soportado esperas de muchas horas en urgencias, mientras que Podemos ha criticado al concejal de deportes por no cumplir su compromiso de iniciar las obras de la segunda fase del polideportivo de los palmerales. Además, desde Podemos denuncian que las instalaciones deportivas cierran a veces en su horario habitual por falta de personal. Elche dispone de un entorno privilegiado que hay que cuidar y proteger, porque Elche es sus barrios y pedanías, pero también sus humedales, su campo y sus recursos naturales. El trasvase Tajo Segura es absolutamente imprescindible para el Camp de Elche. Vamos a estar al lado de los regantes ilicitanos en su defensa de más agua para el Campo de Elche. Tenemos una ciudad increíble. Aún queda mucho por hacer, pero tenemos un plan, tenemos futuro, tenemos respuestas. Aprovecha las rebajas de Centro Descanso J. Fernández y renueva tu equipamiento de hogar con hasta un 60% de descuento. Edredones nórdicos, toda la ropa de cama, almohadas, canapés y, por supuesto, colchones, con la más amplia gama para elegir y todo con hasta un 60% de descuento en los cinco establecimientos de Centro Descanso J. Fernández Todos los sueños se construyen de la misma manera. Comienzan con la magia de un instante, una pequeña chispa que va tomando forma, mientras el talento y la tecnología los hacen grandes. Se transforman cuando se comparten. Para ellos y para nosotros, soñar es lo más importante. Porque cuando tengan que volar, estarán preparados. Seguimos en Telenit y antes de ir con más noticias les contamos que Elche sigue en racha en los juegos de azar. Ayer el sorteo de la lotería primitiva dejó algo más de medio millón de euros en nuestro municipio. Fue concretamente la administración de loterías número 4 que está en el barrio de Carrús, ubicada en la avenida Nid del Alba. Allí se validó la apuesta ganadora que ha logrado unos 578.000 euros. En el sorteo de ayer no apareció ningún acertante del premio especial y tres de la primera categoría. Uno de ellos fue para el afortunado o afortunada de Elche. Las falsificaciones son uno de los principales problemas de la marca que llevan años sufriendo una merma en sus ventas por las copias que inundan el mercado nacional y almacenes de los que comenten este tipo de delitos contra la propiedad industrial. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han llevado a cabo dos operaciones contra las falsificaciones. Se han intervinido más de 24.000 prendas cuyo perjuicio para las marcas asciende a 1.200.000 euros. Una de las operaciones se realizó en Elche al descubrir en el aeropuerto que una ciudadana china llevaba en su maleta 8.600 logos falsificados de una marca de renombre. Las pesquisas llevaron a los agentes hasta un familiar que residía en Elche que trabajaba en un comercio al por mayor y por menor de prendas de vestir y calzado situado en un polígono industrial de Carrús. Los agentes descubrieron que tenía tres almacenes en los que decomisaron 7.344 pares de calzado deportivo falsificado de varias marcas. Se está investigando a dos hombres de 41 y 42 años y una mujer de 66 años de nacionalidad china por un delito contra la propiedad industrial. Y por otro lado la policía ha detenido a un hombre y dos mujeres de nacionalidad española por robar, al menos en dos casas de personas de edad avanzada. En uno de los robos se llevaron joyas valoradas en 30.000 euros. Este grupo escogía a sus víctimas, que eran personas mayores, y tras ganarse su confianza accedían a la vivienda. Una vez en el interior, uno se dedicaba a distraer a la víctima mientras el otro desvalijaba la vivienda. Los arrestados fueron detenidos la semana pasada en Alicante por cometer cuatro delitos mediante este módulo suman entre los tres unos 115 antecedentes policiales por delitos similares. Y la Universidad Miguel Hernández ha aprobado crear la Cátedra de Cinematografía y Documental que va a llevar el nombre de Gudi Lavaez. El Consejo de Gobierno de la Miguel Hernández ha aprobado en su última sesión la creación de esta cátedra que tiene como objetivo fomentar la investigación y formación audiovisual, así como recopilar y clasificar material cinematográfico histórico procedente de archivos privados, públicos y también de las familias, con el fin de aumentar el conocimiento de la sociedad. El nombre de la cátedra es el de la cineasta danesa Gudi Lavaez, quien realizó una película sobre el misterio en 1978, donde mostraba la ciudad a principios de la democracia con su particular visión. Su trabajo, el de Gudi Lavaez, fue clave para la proyección internacional del misterio y también para su posterior declaración como patrimonio de la humanidad. Hola, buenas noches. El Elche Club de Fútbol se encuentra en Madrid, donde hoy hace noche mañana entrenará por la mañana la capital de España y después de la comida de nuevo viaje en autocar hasta Lugo. Mañana el Club Deportivo Lugo y el Elche Club de Fútbol juegan un partido clave en la lucha por la permanencia. Los ilicitanos buscarán la segunda victoria consecutiva para alejarse más del descenso. Una distancia ahora muy considerable de ocho puntos, pero mañana se enfrentan a un rival directo. El Lugo es el que marca la zona de permanencia con 26 puntos. Los gallegos están a cinco de los ilicitanos. El Elche Club de Fútbol ya se encuentra en la capital de España, donde mañana realizará un último entrenamiento antes de partir en autocar rumbo a Lugo, en un viaje repartido en etapas. Hasta cuatro días estará el equipo ilicitano fuera para volver el próximo lunes a nuestra ciudad. Objetivo, ganar el domingo a partir de las seis al Club Deportivo Lugo en el Ancho Carro. El técnico blanquiverde, que cuenta con 20 jugadores, son los que se ha llevado el partido, e incluso con la principal novedad, Neider Lozano. Tras su operación a principios del mes de enero, tendrá que hacer dos descartes. Pacheta sabe del buen momento que atraviesa su equipo y quiere aprovecharlo. El equipo llega bien. El equipo está entrenando bien. Tenemos muy buenas sensaciones. Muy buenas sensaciones. Ahora este partido es de una importancia parecida a la del domingo pasado. Es otro rival directo que está en una situación complicada y que nosotros tenemos que aprovechar nuestra situación ahora, que es el número de distancia con el descenso la mejor de la temporada. Entonces tenemos que aprovechar este momento que tenemos y tenemos que aprovechar que tenemos mucha gente ya recuperada, que tenemos mucha gente en condiciones de participar y que tener rivalidad dentro de cada posición nos hace mejores. Tenemos un nivel de entrenamiento, estamos mejorándolo mucho eso. Está mejorando mucho el equipo en ese nivel y yo creo que no es casualidad que estemos como estamos ahora. Tenemos que ir a Lugo a ganar. Tenemos que ir a Lugo a ganar. No es casualidad que el buen momento del equipo coincida con la recuperación de jugadores importantes como el caso de Iván Sánchez la próxima semana de Borja Martínez o ya de Neider Lozano, que ha entrado en la convocatoria. Y Neider es uno más ya. Neider es uno más. Todavía dentro de, entrecomillado, ¿vale? Porque siempre tiene todavía, si tuviera que jugar el domingo puede, pero con mucho riesgo. Siempre estamos en unos momentos de riesgo con los jugadores que se recuperan. No han viajado por decisión técnica Johnny Ñiguez, además del sancionado Javi Flores y de Gonzalo Villar lesionado y Borja Martínez que ya se incorpora a los entrenamientos la próxima semana. La ausencia de Javi Flores será cubierta por Karim o Xavi Torres. Uno de los dos se juega en esa plaza, el resto serán los mismos que jugaron contra el Extremadura. Por su parte el técnico ilícito no ha afirmado que están en un buen momento y que buscan dar el tirón, teniendo en cuenta que están a ocho puntos del descenso y se vuelven a enfrentar contra un rival directo. Le vamos a buscar, pero solo le vamos a encontrar si nos concentramos cada día. Y creo que estamos en ese camino. Ahora bien, llegamos a Lugo y no sale bien la cosa, este que nos está contando. Pero tengo esa sensación, Paco, puedo tener esa sensación de que el equipo está yendo a más. Y lo vemos, lo vemos, cada vez somos, todavía nos cuesta manejar esa ansiedad en el resultado. Nos cuesta porque esto es humano y más un partido tan importante como era el de este partido anterior. Pero sí que yo tengo la sensación de que estamos creciendo, de que tenemos más alternativas, de que se recupera la gente. Tengo sensaciones que solo nos va a reafirmar la posibilidad de ganar puntos. Pero es verdad que cada vez estamos haciendo, por la evolución del equipo, no solo que hayan venido jugadores, no, no, no. La evolución del equipo nos lleva a pensar que somos mejores hoy que en agosto. Por la evolución del propio jugador, del entendimiento de la categoría, de que ahora te ves un poquito en una situación mejor que la que llevamos subiendo todo el año. Es cierto, es cierto, Paco. Estamos en ese momento, en ese momento interesante de empujar. Ahora tenemos este partido fuera, en el que tenemos que oler lo que nos puede estar pasando. Tenemos que sentir eso. Y veo al equipo concentrado. Vamos a ver si lo reafirmamos. Lo que vimos ayer, lo que sentimos durante la semana. A ver si reafirmamos esto. Lugo-Elche, el domingo a las seis de la tarde. Partido que retransmitiremos en directo desde el Anjo Carro, desde el Ángel Carro, a las cinco y media de la tarde en Tele-Elche, en Radiomarca, en el 101.4. Retransmisión, que también podréis seguir a través de Tele-Elche y el lunes por la noche en A Todo Gol. Pues analizaremos el partido, la jornada y escucharemos las voces de los protagonistas. También en este fin de semana hay partidos muy interesantes. Todo el mundo ya se juega mucho. El Ilicitano está a un punto del descenso. Se va a enfrentar al segundo clasificado. El Axay Taipor también a un punto del descenso. Con nuevo técnico también jugará a domicilio. Mientras que el Elche Mustang lo hará el sábado a las seis en el pabellón Esperanzalag. En la agenda deportiva del fin de semana, en fútbol en tercera división, el Ilicitano va a recibir en el 10 y borra mañana sábado a partir de las 12 al segundo clasificado del grupo 6, la Nucía. Los de Fidel Martínez quieren sumar para evitar caer a las posiciones de descenso. Además, en segunda división femenina, grupo 7, el Elche de Quique Cano jugará fuera de casa contra el Levante femenino B mañana sábado a partir de las 5. En fútbol sala, en segunda división masculina, el Axay Taipor Elche jugará mañana sábado a partir de las 4 de la tarde a domicilio contra el Barcelona Lasa B. Mientras que en segunda división femenina, en el grupo 2, el Juventud de Elche jugará en casa contra el Hispanic Torrent el sábado a partir de las 6 en el Esperanzalag. En balonmano, Liga Guerreras Iberdrola, jornada 16. El Elche Mustang recibe en casa, en Carrús a partir de las 6 de la tarde, a su bestia negra, el Aula Valladolid, que le ha ganado los últimos cinco enfrentamientos entre estos dos equipos. Y en la primera estatal grupo, el vulcanizado Salverola jugará en casa también en Carrús dos horas más tarde, a partir de las 8, contra el balonmano Elda. Por último, en Waterpolo, en segunda división, jornada 14, el club Waterpolo Elche jugará a domicilio contra el Caballa mañana sábado a partir de las 4 de la tarde. Solo nos queda desearle suerte a todos nuestros equipos y representantes en sus distintas categorías y, por supuesto, al Elche Club de Fútbol en su partido frente al Lugo este próximo domingo. Nosotros ponemos ya el punto final, volvemos el próximo lunes a todo gol, pero el domingo en la retransmisión del partido Lugo-Elche. Feliz fin de semana. Buenas noches. Bueno, está aquí el informativo, pero no las noticias, que continúan en nuestra página web teleelche.es, en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita para iPhone y Android. Recuerden que la información volverá hasta casa el próximo lunes a partir de las 7 de la mañana en Teleelche Radio, en el 101.4 de la FM y, por supuesto, aquí en Telenit, a la misma hora de siempre. Gracias por ver el video.